100 años cumple la Personería Distrital de Barranca Bermeja y por esta razón se realizó una Eucaristía en la Catedral La Inmaculada, en acción de gracias por la trayectoria del trabajo social en la ciudad, como lo es defender de manera objetiva los derechos humanos de los ciudadanos, garantizando el cumplimiento de la ley. En esta celebración estuvieron presentes autoridades civiles y militares de la ciudad. Hoy como Personería estamos muy contentos, celebramos los 100 años de nuestra entidad a servicio de la comunidad. Hemos iniciado nuestro día agradeciendo a Dios con la presencia de nuestras autoridades civiles, militares, nuestros presidentes de juntas, organizaciones sociales, empresas de servicios públicos, nuestros funcionarios distritales, agradeciendo a Dios precisamente la vocación de servicio que ha dispuesto en cada uno de los funcionarios que hoy festejan estos 100 años. Durante la Eucaristía se realizó entrega del acta del primer alcalde y personero, acto de gran significado para la personera Gina Marcela Romo, quien celebra junto a su equipo esta trayectoria. El día de hoy hicimos entrega a nuestro alcalde distrital de dos documentos de invaluable valor para la historia de Barranca Bermeja y su memoria histórica. Hemos entregado la primera acta de posesión del primer alcalde que tuvo Barranca Bermeja. El 26 de abril se consolida como municipio, pero el 21 de junio se posesiona nuestro primer alcalde en 1922. Igualmente hicimos entrega del acta de posesión del primer personero que tuvo nuestro municipio en ese momento, Agustín Núñez. El 8 de agosto se posesiona como personero de Barranca Bermeja, con una labor muy especial entregar en equidad y en justicia los terrenos de este distrito, ahora anteriormente municipio. En este evento participó el alcalde Alfonso el Hachmanrique, quien resaltó la importancia de la personería para la comunidad. Es muy importante porque es la voz del pueblo representada en el Ministerio Público, donde las dificultades más básicas de las personas, como el acceso a un servicio público o tan complejas en cierto momento como el conflicto armado, fue la personería en un organismo que siempre ha tenido ese carácter de representación del pueblo de Barranca Bermeja, para que se actúe dentro de las instituciones públicas y privadas. Así que a ellos damos las gracias por ese gran trabajo. Durante el transcurso del día, la personería realizará diferentes actividades en las que destacará los diferentes espacios en los que se ayuda y apoya a los barranqueños, según ha sido y son sus necesidades.